Bienvenido a MasterTrader. Gracias, gracias amigo. Adiós. ...implemento de la sesión que nos quedamos de operar vela con vela, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hablamos en la primera sesión era muy sencillo, que para que una persona pudiera operar, digamos, vela con vela, o sea, sé que ejecutar operaciones continuas, ¿vale? Pues la mejor manera de hacerlo, y bueno, en este caso sería siempre que tengas un mercado que esté respetando los fundamentos de una operación en continuidad corta, ¿vale? Acuérdense que, bueno, un mercado, ya sea lateral, en tendencia, que respete los fundamentos de una continuidad corta, pues bueno, siempre va a ser que tengamos impulso perfecto, retroceso perfecto, ¿ok? De preferencia debe ser de esta manera, ¿vale? Impulso perfecto, retroceso, ¿ok? Y, pues bueno, después de esta primer vela, es donde nosotros vamos al cierre de la vela, que es que nosotros vamos a ejecutar la operación de un minuto, ¿vale? Y, pues bueno, también dependiendo de la extensión que pueda tener esa vela, pues es que nosotros vamos a decidir qué tantas operaciones podemos seguir operando bajo los mismos fundamentos de ello, ¿vale? Inclusive, que bueno, en esta semana que pasó, ya ven que cambiamos por ahí de tema, que creo que era cuando estábamos hablando de las gestiones de capital, de cómo es que tú debes de manejar tu interés compuesto, se nos había presentado un mercado que, si no mal recuerdo, estaba semilateral, ¿vale? En el que el mercado estaba respetando todos aquellos fundamentos de los que hemos venido hablando, ¿vale? Y de por sí les decía que, bueno, en una estrategia normal, ¿ok? Nosotros debemos de procurar que nuestro mercado tenga las condiciones más óptimas, ¿vale? Entonces, que bueno, el operar vela con vela, no sé si recordarán que les decía que lo debemos de tener siempre como un complemento a una estrategia que nosotros estemos utilizando. Mira, te pongo por aquí un ejemplo de esto que estamos viendo, ¿vale? Mira, yo podría marcar por aquí esta línea de acá, ¿vale? Pues bueno, no tengo como tal una zona lateral, ¿ok? Porque, bueno, para que yo lo llame zona lateral, bueno, o sea, el mercado se está moviendo lateral, ¿vale? De alguna manera. Pero a lo que yo llamo, digamos, zona lateral, o cuando yo digo, mira, aquí tengo una zona lateral, o cuando te digo, aquí tengo una tendencia, pues es cuando un mercado está notablemente bien, ¿vale? O sea, que se puede distinguir, entonces, ¿para qué? Para mí sea una zona lateral, tendría que ser que, bueno, o respetar a los picos de arriba, ¿vale? O que empezar a respetar estos picos de abajo, que te digo, es muy sencillo que tú empieces a identificar a partir de dónde se puede dar una zona lateral por la forma de los máximos. Pues acuérdate que existen distintos máximos, ¿ok? Que son los más importantes, como es el máximo acá de doble mecha, el máximo de vela, de vela de rechazo y el par de velas, ¿vale? Entonces, mira, yo marco aquí mi línea superior, marco mi línea inferior, ¿ok? Entonces, aquí apenas tenemos tres puntos, ¿vale? Que serían uno, dos y tres, ¿ok? Acuérdate que la estrategia, perdón, la técnica de los cuatro puntos es una técnica que te va a ayudar para que a partir de estos cuatro puntos tú confirmes la zona en la que vas a operar, ¿vale? Porque si te fijas, aquí lo que nos está dando es, bueno, te lo he explicado, un patrón de retroceso, que bueno, para que sea patrón de retroceso tiene que tener velas un poquito más pequeñas, que recuerde que es un patrón de retroceso, una vela que supera a las anteriores, y aquí metemos una operación cuando la vela cierra en contra, ¿vale? Lo mismo hacia arriba, ¿ok? Tenemos aquí, ¿vale? Viene una vela que supera a las anteriores, y aquí entramos en el patrón de retroceso, es exactamente lo mismo, pero al igual que este patrón, que los demás patrones, que las estrategias, ¿vale? Para que tú puedas confirmar el, bueno, mejor dicho, para que tú puedas operarlo, pues debes de estar en una zona ya confirmada, ¿vale? Aquí apenas estamos, bueno, esperando que se nos dé nuestro cuarto punto, que el otro día, no me acuerdo que me preguntaba del fractal, ¿vale? Ah, pues es exactamente, ya una vez que se dé esta vela, pues sería cuando el fractal estaría haciendo su forma, ¿vale? Que es exactamente lo mismo, digo que nosotros lo podemos ver, ¿vale? Entonces te digo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Entonces podríamos ya operar a partir de aquí, ¿vale? A partir de esta vela, ¿vale? Ahora lo importante de aquí es, que yo te he dicho en muchas ocasiones, que no debes de confundir lo que sería una zona para operar, como si fuera una zona de acumulación, o una zona para operar, por ejemplo, choque de máximo, ¿vale? Eso va a depender de cómo se estén dando los movimientos. Aquí, por ejemplo, lo que a mí me convendría, pues es que, bueno, por la extensión de la zona, lo ideal sería que tengamos movimientos, por ejemplo, como este, ¿vale? Es decir, pues bueno, que el mercado me dé uno, dos, tres velas, cuatro velas, y ahí ejecutamos operación, ¿vale? Pero bueno, yo sé que el tema del día de hoy no es choque de máximos, pero lo que te quiero explicar es que ya una vez que tú tienes confirmada una zona, ¿vale? Y sobre todo que te fijas que la zona está teniendo una continuidad corta, ¿vale? Que es exactamente lo que te explico, que bueno, para que sea un movimiento, acuérdate que tienen que ser mínimo dos velas, o sea, porque muchas veces algunos se llegan a confundir que tienen aquí un movimiento, de pronto tienen una vela, y ya la siguiente, por ejemplo, sigue, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ahí ya se está rompiendo un poquito, o sea, para que sea un movimiento, o puedes decir, ah, mira, estoy teniendo movimientos en continuidad corta, lo ideal es que tengas, no lo sé, mínimo dos velas, ¿ok? Ahí tienes, de retorno, tienes, no sé, dos, tres velitas, y que bueno, de una continuidad corta, pues también va a depender del volumen de las velas, en este caso, para las operaciones en continuidad, acuérdate que, o vamos a querer, ponme mucha atención, o velas que sean de un volumen medio pequeño, pero que sean similares, ¿vale? O sea, que el mercado nos esté dando velas similares, o pues velas un poquito más grandes, pero que nos esté dando velas similares, ¿para qué? ¿Vale? Para que podamos tener también una operación simétrica, te pongo un ejemplo, o sea, si tú quieres operar aquí una continuidad hacia arriba, pues sería imposible, o será una operación muy riesgosa, ¿por qué? Porque esta vela de aquí ya superó casi la mitad del movimiento, ¿vale? Entonces, si tú metes una operación hacia arriba, estarías operando exactamente una distancia, digamos, pequeñita. Hermano, buenas noches, no, no te preocupes, no te preocupes, bienvenido, aquí apenas íbamos iniciando, ¿vale? Entonces, te digo, por ejemplo, aquí, si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero operar vela con vela, que, pues bueno, debes de procurar entrar en un mercado que tenga un volumen bastante similar, ¿sale? ¿Para qué? Para que, bueno, cuando inicie de pronto la primer vela de confirmación de la continuidad, pues puedas de pronto ejecutar alguna, bueno, obviamente aquí, pues no puedo hacer las velas tan chiquitas, pero que puedas entrar ahí en distintas operaciones. Ahora, es muy distinto el que tú operes vela con vela, ¿ok? Que tú operes un movimiento, ¿ok? O una zona de manera continua, ¿vale? Eso es completamente distinto, porque, por ejemplo, ¿cómo diferencio cuando es una vela de rompimiento? Bueno, mira, quiero, bueno, ahorita que me preguntas eso, es algo bien importante, como tal, ¿ok? Como tal, para que tú identifiques una vela de rompimiento, que primero tienes que fijarte en el volumen, ¿ok? Que está teniendo el mercado en esa zona. En segunda, tienes que revisar qué tan fuerte es la zona en la que, bueno, buscas, perdón, buscas ese rompimiento y sobre todo, qué tan avanzada está. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si tú tienes una zona pequeñita, o sea, si una zona súper pequeñita, que tienes literalmente una vela, dos velas de un lado a otro, ¿vale? Pues ahí va a ser muy difícil identificar una vela de rompimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, el mercado no está en una zona como tal, ¿vale? Por ejemplo, aquí que tenemos este tipo de zona, pues es muy sencillo siempre revisar, ¿ok? las extensiones de las velas y el volumen de las mismas, ¿vale? Acuérdense que lo que te va a dar la pauta o la clave para una buena operación es que siempre vayas viendo cómo se han desarrollado las velas anteriores, estas, uy, perdón, las velas anteriores que tocan puntos máximos, como esta, 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 ¿vale? Porque nosotros lo que buscamos, que en una operación, por ejemplo, acá de choque de máximos, es que nuestra vela, ¿vale? Se extiende de una manera progresiva y que toque por primera y única vez nuestra línea en el cierre, ¿vale? Eso te va a dar el típico efecto de pares de velas, el típico patrón de, como se los he dicho, el patrón del elástico, pues que la vela se estira a su máximo y debe tener algún tipo de retorno, ¿vale? Entonces, cuando tú quieras saber o, bueno, tratar de predecir una vela de rompimiento, pues es toda aquella vela que tenga algún movimiento irregular. ¿A qué voy con esto? Que supongamos que tú quieres saber, te voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Tú tienes, tú vienes aquí, ¿ok? Y se está desarrollando esta vela. Y tú quieres decir, es que ¿cómo puedo saber si esta puede ser una vela de rompimiento? Bueno, primero revise el volumen que tuvo la primera y si esta segunda, ¿ok? A lo mejor toca la línea de tu punto máximo en los primeros 10 segundos. Uy, perdón, no sé qué hice por acá. Perdón, perdón, perdón. Ay, Dios mío, cambié mi gráfico a 10 minutos, perdón. Perdón, 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 no sé qué estoy haciendo. A ver, déjame un segundo. Ah, listo, listo, perdón, perdón. Entonces, si la vela toca, por ejemplo, tu línea en los primeros 10 segundos, muy probablemente sea una vela que tiene bastante decisión, sobre todo si es una vela de volumen que toca tu línea en los primeros 10 segundos, lo más probable es que vaya a ser una vela de rompimiento, ¿vale? Y que en algún momento ya el mercado vaya a seguir su trayecto. Más sin embargo, si esa vela de volumen toca la línea, o sea, que se está estirando, literalmente ves una vela que está teniendo un gran esfuerzo, que está subiendo poco a poco, y sobre todo lo más importante para este tipo de operaciones en puntos de cambio es que la vela haga su último empujón, su último movimiento en el último segundo. No sé si les ha tocado, pero haz de cuenta que literalmente la vela hace un último movimiento en el último segundo. Esas son las velas que, bueno, por lo general tienen un punto de cambio. Es decir, tú tienes aquí tu operación, tu vela, ya está por tocar la línea, literalmente un segundo antes de que cierre, hace este último estirón para tocar la línea. Entonces, cuando la vela se estira de esa manera en el cierre, pues vas a tener el punto de cambio, ¿vale? Pero si la vela toca tu máximo de pronto en los primeros segundos o tiene movimiento irregular, pues lo más probable es que tengas una vela de rompimiento. Y sobre todo que te decía que debes de tener esto de operar vela con vela como un complemento a la estrategia, ¿vale? O sea, tú no es como que vas a entrar al mercado y vas a decir, ah, mira, hoy voy a entrar y voy a operar vela con vela. No, no es la manera adecuada. Al igual que te decía, por ejemplo, con las variantes en estrategia, las variantes en rechazos, por ejemplo, no es la manera adecuada, ¿vale? Sino que tú dices, ¿sabes qué? Voy a ejecutar mi estrategia, perfecto. Buscas el mercado para tu estrategia. Y si está en las condiciones óptimas y ves que está la oportunidad correcta para operar más velas, pues es ahí que lo puedes hacer, ¿vale? O sea, y yo te estaba explicando ahorita lo de, ¿cómo se llama? Lo de operar vela con vela en una continuidad, ¿vale? Pero acuérdate que, por ejemplo, operarlo en una zona de acumulación es exactamente lo mismo. Bueno, sí y no. O sea, vas a tener tu zona de acumulación. Es lo que te decía, como por ejemplo el Patron Iker G. Tú vas a tener dos velas de un lado a otro. De pronto vas a tener una vela que llega para acá. ¿Ok? Y de pronto dos velas hacia acá. Y bueno, ya que quede tu zona confirmada, es tan sencillo como que, a ver, es algo que te decía que así son las operaciones que están en mi canal de YouTube. Es, a ver, yo entré en esta de aquí. Sí, perfecto. Y ya está mi operación, ¿vale? Ya se está desarrollando mi vela. Pero mientras mi vela se está desarrollando, ¿sí? Yo ya tengo mi capital preparado. ¿Para qué? Para que si esta vela, que ya es la que yo estoy operando, y cierra nuevamente en mi línea, pueda ejecutar la operación siguiente. ¿Vale? Por ejemplo, ahí toca, ¿no? Listo. Pues, bueno, en cuanto cierra, yo ya estoy otra vez preparándome para que si la siguiente hace lo que yo espero, que, pues, bueno, ahí entro. Es exactamente lo mismo que te digo con una, ¿cómo se llama? Con una continuidad. Y lo mismo que te vine diciendo todo este tiempo con una estrategia. Acuérdate que con una estrategia es siempre que lo hagas de esta manera, como de, a ver, espero un movimiento, ¿sí? Y si el mercado lo hace, entonces opero. ¿Vale? Pues lo mismo con este tipo de operaciones. Por ejemplo, como te decía en una continuidad, ¿vale? Aquí viene tu primer vela. Perfecto. Entonces entras. Listo. ¿Y cuál va a ser tu señal? O, por ejemplo, pues, bueno, mientras tu vela se desarrolla, va a ser, si la vela tiene un volumen similar a la primera y a las anteriores y todavía está en buena zona, pues, listo, yo ya voy a estar preparado para, en cuanto la vela cierre, yo ejecute mi próxima operación. ¿Vale? Ahora, lo que te comentaba también es que es muy diferente el que tú operes vela con vela y, de hecho, te voy a comentar esto para que tú, pues, bueno, tú analices la, ¿cómo te puedo decir? La manera que sea mejor para ti, ¿ok? Porque, o sea, está, por ejemplo, esto que te digo, operar vela con vela. Mira, o sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues, bueno, este ya está aquí en su límite, la verdad. O sea, ya está como llegando a su límite, pero te voy a poner un ejemplo, nada más. Muy ilustrativo. Es como, a ver, esta vela, si llega aquí, opero un minuto hacia arriba. Perfecto, ¿no? Pongamos, y llega, entonces meto un minuto hacia arriba. Y ya la siguiente se está ejecutando, pues, es, si la vela llega ahora acá, pues, opero ahora hacia abajo. ¿Vale? Pero, si te fijas, todas estas operaciones de vela con vela, tienen que ir fundamentadas. ¿Vale? Que es el problema de muchos traders. Que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a meter una operación ahorita hacia abajo, y la siguiente hacia arriba, y la siguiente hacia abajo. ¿Por qué? Pues, nada más porque si no. O sea, no es como que sean a lo loco, sino que la misma operación esté bien fundamentada. A ver. Pues, mira, es como si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a marcar a lo mejor aquí. Perfecto. Y voy a marcar acá. Muy bien. Tengo movimiento bien, movimiento irregular. Perfecto. ¿Vale? Pues, entonces, yo te podría decir, tengo aquí mi primero, mi segundo, mi tercero, y para que este tercero sea válido, pues, debería de buscar un movimiento totalmente regular. Es un movimiento perfecto. Muy bien. ¿Vale? Maracas ahí tu zona. Y toda esta zona que tú vas a marcar, lo ideal es que busques una operación. ¿Vale? Que todo el análisis que le dediques sea para una operación. Pero te digo, si la zona que tú marcas, o sea, en este caso, ¿no? Lateral. Es una zona óptima, o sea, una zona bien marcada, una zona con potencial, es lo que te digo que, más que operar vela con vela, y más que hagas tu análisis solamente para decir, ah, mira, entonces, ya cuando llegue aquí, si llega en dos a cuatro velas, voy a meter mi operación aquí, un minuto hacia arriba en el par de velas. Perfecto. Pues, es exactamente lo mismo que te digo. ¿Vale? Como te decía, de una operación vela tras vela, es, a ver, ya entré aquí. Bien. Ah, pues, bueno, si ahora mi movimiento llega acá, perfecto, pues, entro acá en otra operación. Ya entraste en esta, pues, bueno, ahora, si el mercado viene otra vez para acá, que, bueno, puede entrar en una tercera operación, ¿vale? Así hasta que simplemente veas, a ver, aquí están mis cuatro puntos, aquí está mi zona segura, ¿vale? Y aquí está mi zona de rompimiento. Perfecto. Siempre y cuando estés en la misma zona. Y te digo que busques cuál sea más, este, bueno, a cuál le puedas sacar más provecho, que también depende. O sea, en una tendencia va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú vienes de acá, ponme mucha atención, ¿vale? Supongamos que tú vienes de un mercado que viene, venía direccionado, que ya viene de una, bueno, aquí no me va a caber, a ver, dame un segundito. Que viene de una baja de, no sé, dos horas, tres horas, lo que sea, ¿vale? Que viene, pero una tendencia larga. Perfecto. Y ves que el movimiento de inicio, o sea, de aquí hasta acá, pues bueno, ya está larguísimo. Pues es exactamente lo mismo que te digo, una tendencia. O sea, cuando viene el punto de cambio, ¿sale? Pues tú puedes decidir, si por ejemplo, en el punto de cambio vas a operar, a lo mejor, aquí en el impulso vas a operar dos velas, o si vas a operar distintas operaciones, pero en la misma zona, o sea, si una aquí, otra acá, otra acá, y otra acá, ¿vale? Porque esas son como las, bueno, al menos según yo, son las únicas opciones que hay para meter varias operaciones, a lo mejor en una misma sesión, en una misma zona, manera similar, o sea, el retorno, ¿vale? Entonces, es por eso, que aquellos mercados que, que están en una, en una continuidad corta, pues son los más sencillos, los más facilitos, y pues bueno, los que les puede sacar más provecho, entonces, para ir cerrando la idea de la sesión, traders, esto de operar vela con vela, de meter varias operaciones en una zona, yo creo que es ese tipo de, de, de cosas, que no debes de abusar, ¿vale? O sea, no debes de abusar de, de hacer esto, ¿vale? Porque después se te puede volver una mala costumbre, lamentablemente, como te decía ahorita, ¿vale? Porque muchos tienen todavía esa mala costumbre, del, el pierdo una operación, y meto la siguiente en cuanto la pierdo, y tengo la siguiente, y la siguiente la meto en cuanto la pierdo, ¿vale? Y no se trata de eso, ni que las metas cuando las pierdes, ni tampoco que las, que metas la siguiente cuando la ganas, ¿vale? Sino que lo hagas, cuando sea el momento adecuado, ¿vale? Para que le saques el máximo provecho posible, de hecho les digo, y quiero felicitarlos, porque, pues últimamente, algunos que me mandan sus operaciones, o sus resultados, de verdad que les ha ido bastante bien, ¿ok? Bueno, bastante bien entre comillas, ¿vale? Entre comillas, porque, acuérdense que debemos de saber, en qué momento parar, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, me ha tocado que algunos me dicen, es que ¿sabes qué? Ya todos los días, le meto 10, y subo mi cuenta a 100, el problema, es que cuando quiero subir de 100, ya los pierdo, o sea, y llevo 7 días así, yo le digo, mira, o sea, piensa de esta manera, si no puedes subir a 100, pues por ahora, quédate en esos 100, y si lo puedes lograr todos los días, pues en una semana, estarías haciendo 700 dólares, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú puedes lograr 4 operaciones, pero no puedes lograr la quinta, entonces, para en la cuarta, ¿ok? Retiras esos 100 dólares, ¿y qué es lo que pasa? Que, no sé, el día, del día de mañana, la semana siguiente, en vez de que empieces con 10, puedes empezar con 40, y vas a tener que hacer las mismas 4 operaciones, pero ahora vas a ganar 400, ¿vale? Entonces, que vayas cambiando la forma en la que operes, pero que sepas hasta dónde parar, acuérdate que en esto del interés compuesto, hay de dos maneras, una, o aumentar operaciones, o aumentar capital inicial, es la única, que ahora, entonces, pues bueno, traders, utilícenlo responsablemente, y en los momentos, pues bueno, que consideren más adecuados, ¿vale? Mételo como complemento a tu estrategia, si tú operas choque de máximo, pues busca la continuidad en una zona lateral, si tú, por ejemplo, operas continuidades cortas, pues busca el complemento, a lo mejor en una tendencia, o también en una zona lateral, pero que, pues bueno, tenga las condiciones para operar continuidad corta, que es simplemente un mercado simétrico, que tenga, pues un volumen medio, y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!